qué tal gente de canal mi tierra sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal mi nombre es alejandro maldonado y este vídeo se trata mi gente de seis lugares de honduras que son patrimonio mundial según la unesco espero que este vídeo le guste mi gente y si es así no olviden suscribirse activar la campanita dar like mi gente y compartir los vídeos bueno mi gente sin más preámbulo comenzamos honduras es un país que posee enorme riqueza tanto natural como cultura misma que cumple un papel fundamental en la preservación de la naturaleza y de la cultura que nos caracteriza como hondureños todas estas maravillas son de valor incalculable para la humanidad es por ello que la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco ha declarado seis lugares en honduras como patrimonio mundial como patrimonio número uno tenemos la biosfera del río plátano esta joya natural se encuentra ubicada en la cuenca del río plátano y es la primera de la lista pues fue nombrada patrimonio de la humanidad y reserva de biosfera en el año 1981 esta reserva alberga uno de los escasos vestigios de bosque lluvioso tropical de centroamérica la variedad y abundancia de su flora y fauna que habita en este lugar es impresionante además este es el hogar de más de 2000 indígenas que a lo largo de los años han conservado su modo de vida tradicional como patrimonio número 2 tenemos a la biosfera trifinio fraternidad se trata de una reserva fronteriza que fue declarada patrimonio de la humanidad el 29 de junio del 2011 este espacio natural se encuentra entre los límites que dividen a guatemala honduras y el salvador dentro de esta biosfera se encuentra el bosque nubloso monte cristo aquí crecen árboles de roble y laurel que alcanzan hasta 30 metros de altura estos sirven de albergue para especies de vida silvestre poco conocidas como el hormiguero pigneo el lechuzón orejudo tucanes agutí centroamericano pumas y monos araña como patrimonio número 3 tenemos la biosfera cacique lempira señor de las montañas esta reserva fue declarada patrimonio de la humanidad en el año 2015 y su extensión natural incluye el parque nacional montaña de celaque el señor de las montañas se encuentra ubicado en la zona occidental del país su extensión es de 168 mil 634 hectáreas de bosques con árboles de pinos robles y jungla tropical húmeda aquí habitan numerosas especies endémicas y otras en peligro de extinción además en la que es la montaña que nos lleva al punto más alto de honduras como patrimonio número 4 tenemos reserva de biosfera de san marcos de colón este sitio se ubica en uno de los departamentos más calurosos de honduras soluteca la frescura de las aguas que emanan de esta reserva contrasta a la perfección con el clima de este departamento a la vez lo convierte en un escape perfecto para darse un chapuzón su altura varía entre los 500 y 1700 metros y alberga una importante diversidad biológica y varias especies endémicas de animales dentro de la reserva hay 18 pueblos en los que viven 26 mil 350 personas cuyas principales actividades productivas son horticultura fruticultura floricultura caficultura ganadería y producción lechera como patrimonio número 5 tenemos las ruinas de copán estos maravillosos vestigios son prueba irrefutable de la civilización maya fueron descubiertos por diego garcía de palacios en el año 1570 su declaración como patrimonio mundial ocurrió en el año 1980 pues su valor cultural y material radica en los vestigios de la ciudadela y las imponentes plazas públicas ya que son exponentes de las tres etapas principales de desarrollo de esta ciudad antes de que fuesen abandonadas a comienzos del siglo 10 como patrimonio número 6 tenemos la lengua danza y música garífuna patrimonio inmaterial los garífunas son un grupo étnico sambo descendientes de africanos caribes y araucos originarios de varias regiones de centroamérica y el caribe se estima que son más de 600 mil residentes entre honduras belice guatemala nicaragua y eeuu su lengua se denomina como igneri y presenta influencias de palabras derivadas del francés inglés y en algunas regiones del español bueno mi gente hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado y si fue así mi gente no olviden suscribirse activar la campanita y darle like y compartir los vídeos y ya sabe mi gente vivo honduras vivan duras pero sin corruptos y que el todopoderoso derrame bendiciones a cada uno hasta que sobre y abunde hasta la próxima y 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